12 días de cautiverio terminaron para Manuel Villota, quien fue secuestrado en el sector de Puente Nuevo a pocos metros de Urbina en territorio ecuatoriano. El ejército colombiano seguía la pista a los plagiadores hasta que Villota pudo escaparse y después de caminar horas divisó una tropa del ejército. Me di la Virgen Santísima, le rezaba todos los días. Tenía tiempo allí donde estaba secuestrado, encadenado. Estaba encadenado y anoche me di la vuelta a la cadena en el pie, entonces un guerrillero de esos pensó que ya estaba amarrado, entonces de mañana me les volé. Cada vez lo metían más a la montaña, pero no percataron de que teníamos tropa por la parte de arriba. Permaneció encadenado y lo trasladaron a varios sitios hasta llegar a manos de la guerrilla. De acuerdo a las investigaciones, Villota era una venta a los terroristas de las FARC. Delincuencia organizada, que todo apunta a que lo querían vender a los terroristas de las FARC. La policía sigue con la investigación, con el dar con el paradero de estos delincuentes. El encuentro de Villota con el ejército de Colombia se produjo en el municipio de Funes, al sur de Colombia. Fue cuando su familia recibió la grata noticia. Este insuceso lamentable que sufrimos todos los colombianos y que ninguno de nosotros estamos exentos. En Ipiales, Paola Andrade, Gama Noticias.